Para nadie es un secreto que los seres humanos somos altamente sociales, puesto que está en nuestra naturaleza el servir a otros y que otros nos desmuestren su apoyo, el compartir e intercambiar pensamientos, ideas, sentimientos, gustos, disgustos, características de toda persona y qué sería de nosotros sin comunicarnos, qué sería de nosotros sin expresarnos, qué sería de nosotros sin el arte, sin un motor de la comunicación tan esencial y tan imprescindible en nuestra cultura, sin expresar nuestras emociones, sin aquellos mensajes que nos invitan a reflexionar sobre lo que vemos, lo que escuchamos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que fuimos, lo que somos, lo que seremos, sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestra existencia. Imagina nuestro mundo sin música, imagina nuestro planeta sin pinturas, dibujos e ilustraciones, imagina nuestra sociedad sin la literatura, a nosotros como humanidad sin el arte. Es inimaginable nuestro mundo sin el arte, así que por eso te presento, aquí en este video, ¿qué es el arte? Trataremos de responder a la cuestión viajando al origen de la palabra y el concepto, veremos sus clasificaciones y definiciones y también brindaremos una respuesta a tan inquietante cuestión. La palabra arte proviene del idioma latín, ars o artis, las cuales significan habilidad, profesión o arte. También a la misma familia etimológica de latín pertenecen artesano, artilugio, artista e inerte. La definición de la palabra arte se dice de la capacidad o habilidad para hacer algo, es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado, con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. El arte como concepto es la manifestación o expresión de cualquier actividad creativa y o estética por parte de los seres humanos, donde se plasman sus emociones, sentimientos y percepciones sobre su entorno, sus vivencias o aquello que se imagina sobre la realidad, con fines estéticos y simbólicos. Y es que a través de las diferentes disciplinas artísticas, un individuo puede expresar lo que es y lo que siente, mediante una infinidad de formas y técnicas entre las que se destacan el uso de recursos lingüísticos, plásticos y sonoros. En muchos países, el arte es uno de los componentes más importantes de su cultura. A lo largo de la historia, la palabra arte se ha ido expandiendo por todo el mundo, en todas sus formas, en todas sus ramificaciones, en todas sus clases. Antiguamente solo se consideraba arte a algunas disciplinas como la pintura, el dibujo, el canto, la literatura y la danza. Y a día de hoy, el concepto de arte abarca muchas más técnicas y formas, pues el avance de la tecnología es uno de los pilares fundamentales que permitieron la creación y el desarrollo de nuevas formas de arte. Sin embargo, no todos los historiadores y o filósofos están de acuerdo con la definición de arte o lo que se define como arte hoy en día. Y comúnmente, el término arte es confundido con el de artesano, y para ello debemos saber lo que es un artesano y por qué podríamos o no estar en lo correcto o incorrecto. La definición de artesano es aquel que reproduce múltiples obras y las comercializa, mientras que tradicionalmente se consideraba el arte que se basa en obras únicas e irrepetibles, en la comprensión de los expertos y críticos. Las primeras representaciones artísticas de las que se tiene registro datan de la prehistoria, la edad de piedra, paleolítica, mesolítica y neolítica, y la edad de los metales. Durante este periodo, que se extendió desde el inicio de la evolución humana hasta el 3000 antes de Cristo, surgieron las primeras obras de arte. Una de las manifestaciones artísticas de las que se tiene mayor cantidad y calidad de registro es la pintura rupestre. Los seres humanos que habitaron en la prehistoria se caracterizaron por tener un estilo de vida nómada y habitar en cuevas, y los materiales de los que hacían uso, fueron pigmentos naturales tales como la arcilla y el óxido, para realizar ilustraciones y dibujos sobre la piedra de las cuevas. En ellos representaron su estilo de vida y lo que observaban en el medio que los rodeaba. Pintaron animales como leones, hienas, caballos, rinocerontes o mamuts, y así mismos en escenas de caza. La mayoría de las pinturas rupestres de esta época están en cuevas dentro de los actuales territorios de Francia y España. Estas primeras representaciones artísticas construyeron lo que se denomina el arte prehistórico, y en muchos casos se caracterizaron por su sentido figurativo y su carácter, espiritual o religioso. Sin embargo, el hallazgo de pinturas anteriores a la aparición del Homo sapiens, sugiere que el arte rupestre posee una larga tradición cultural y que fue iniciado por el hombre de Neandertal que habitó hace más de 40.000 años. Otro registro artístico o prehistórico fueron las llamadas Venus Paleolíticas, pequeñas estatuas de figuras femeninas talladas en piedra, madera, hueso o barro, que eran utilizadas en rituales de fecundación. Ni crea que voy a decir algo. Las primeras civilizaciones también elaboraron herramientas y utensilios de piedra, madera y hueso, aunque se cree que estos tenían un fin más utilitario que artístico. La investigación de la escritura puso el fin a la era prehistórica y dio comienzo al auge de las grandes civilizaciones en Egipto y Mesopotamia, que desarrollaron una vasta identidad artística y a partir de ahí, el resto es historia. El arte puede considerarse dinámico, pues está en constante transformación y las representaciones artísticas varían con el tiempo, según las diferentes sociedades o cultura. Puede considerarse de igual manera subjetivo, pues está formado por representaciones artísticas originales y únicas que no pueden ser replicadas. Cada artista traduce, interpreta y representa al mundo según su propio punto de vista. También puede considerarse universal, pues el arte y la capacidad de producirlo es inherente al ser humano. Las expresiones artísticas son realizadas por individuos y grupos sin distinción de cultura, raza o género. Es definitivamente un medio de expresión y comunicación, pues se erige como el medio de expresión por excelencia para el ser humano. A lo largo de la historia, el hombre creó y encontró diversas maneras de transmitir y expresar emociones, opiniones, pensamientos y valores a través de los diferentes lenguajes artísticos. Es contemplativo, pues no tiene un fin utilitario. Su fin es estético y es considerado una forma de expresión que busca la belleza. Puede catalogarse como una actividad creativa, pues es la actividad creativa por excelencia, valga la redundancia. Y a través de las diferentes disciplinas artísticas, el ser humano utiliza su potencial y capacidad para crear. Se puede catalogar de igual manera, multidisciplinario, pues se vale de multiplicidad de herramientas y métodos para ser representado. El sonido, la escritura, la pintura, son algunos de los recursos más utilizados en el arte. El arte posee una serie de funciones clave para el desarrollo del ser humano y de las sociedades. En primer lugar, contribuye a la documentación y registro de la historia de las múltiples civilizaciones. Los registros artísticos que existen de las diferentes sociedades y culturas han permitido conocer las costumbres e identidad de tribus y comunidades. Las expresiones artísticas funcionan como un medio para la transformación de valores, cultura y formas de ver el mundo. De igual manera, brindan testimonio tanto grupal como individualmente. El arte es un medio para el desarrollo creativo y el canal de expresión por excelencia del ser humano. A través de las diferentes disciplinas artísticas, el individuo transmite emociones y sentimientos y da a conocer su visión del mundo. Es una herramienta clave dentro de la educación. Además, es un canal para que el individuo pueda comunicarse consigo mismo y con los demás. De igual manera, funciona como una herramienta terapéutica y de autoconocimiento personal. El arte suele ser representado a través de diferentes disciplinas artísticas. Todos estos tipos de arte han ido avanzando con el tiempo. Entre las más importantes se destacan artes visuales tales como la arquitectura, conjunto de técnicas que se utilizan para proyectar y concretar la construcción de casas y edificios. Es un proceso que abarca el diseño de estructuras para un uso futuro, como las escuelas, instituciones u hospitales. Siglos atrás, la arquitectura se realizaba mediante procesos muy diferentes a los actuales con otros materiales y métodos de construcción. Arte corporal, disciplina artística que utiliza al cuerpo humano como soporte. Dentro de este tipo de arte se encuentra el maquillaje, el vestuario, los piercings o perforaciones y los tatuajes. El arte digital es una disciplina artística que utiliza medios digitales y tecnológicos para la confección de piezas. Es uno de los recursos artísticos más utilizados en los últimos años. Dentro de este tipo de arte se encuentran el modelado en 3D o el pixel art y derivados. La cinematografía, técnica artística mediante la cual se reproducen secuencias de imágenes, lo que crea una sensación de movimiento. La cinematografía surgió en 1895. El dibujo es la técnica artística que se basa en la representación gráfica de cualquier tipo de elemento. Es el tipo de arte más conocido y uno de los recursos que funcionan como base para otro tipo de arte. La escultura es una técnica basada en la captura de cualquier tipo de imagen que se encuentre o no en movimiento. Durante los últimos años esta técnica ha ido avanzando con rapidez. La historieta es una disciplina artística que combina relatos cortos con imágenes y dibujos que se plasma en recuadros y o viñetas. La pintura, disciplina artística en la que se crean imágenes por medio de pigmentos de color. Es realizada sobre una gran cantidad de superficies como la madera, el papel o el metal. Entre las artes escénicas se encuentran algunas como la danza, que es una disciplina artística en la que se utiliza el movimiento del cuerpo humano acompañado generalmente de música. La mayoría de las culturas poseen un tipo de danza característico. El teatro, disciplina artística en la cual un grupo de personas, actores y actrices realizan una presentación de un drama literario sobre un escenario. Y entre las artes musicales se encuentran el canto, técnica artística que se utiliza haciendo uso de la voz. La música, disciplina artística en la cual se utiliza cualquier tipo de instrumento musical o sonidos para generar un ritmo. La música también incluye al canto. Y entre las artes literarias se encuentran algunas como la poesía, que es una composición literaria escrita en un verso o prosa que se utiliza para expresar ideas, sentimientos y emociones. La narrativa, composición literaria escrita en prosa que cuenta una historia a través de un narrador. Entre las formas más comunes están los cuentos y las novelas. El drama, composición literaria basada en el diálogo entre dos o más personas. A través del diálogo se presenta una historia en la que se desarrollan las acciones de los personajes. En conclusión, el arte es algo infaltable desde nuestras sociedades hasta nuestra cultura, desde quienes nos rodean hasta nosotros mismos. El arte es comunicación, es expresión, la expresión de un ser humano sobre una o varias disciplinas, la expresión de un ser vivo sobre una o varias disciplinas. Y dimos una respuesta a la cuestión, ¿qué es el arte? Sí, y así fue como lo hicimos. Y te agradezco por haber llegado hasta aquí. Si el video te gustó, dale a like, suscríbete, y bla 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 bla. En fin, todas esas cosas que los que sí son youtubers de verdad dicen. Yo soy Austin Rose, y mis redes sociales están en la descripción. Gracias por haber visto, se echan cal, se van por la sombrita, coman bien, y nos vemos en un rato con un video nuevo. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!